Música Música Ayer te deje contenta, ayer te deje contenta, ahora te encuentro llorando, ahora te encuentro llorando, deja que los perros laden, deja que los perros laden, porque el que ladra no mueve, porque el que ladra no mueve. Música Deja que nuestro romance, deja que nuestro romance, te volo ni hasta la muerte, te volo ni hasta la muerte. Música 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 Yo vine solito al mundo, yo vine solito al mundo, contigo vimos los dos, contigo vimos los dos. Música Nos juntamos para siempre, nos juntamos para siempre, con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. Música Nos juntamos para siempre, nos juntamos para siempre, con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. Música Aunque me quieran matar, me cueste lo que me cueste, nunca te voy a dejar. Aunque me pongan calde, no, aunque me quieran matar, me cueste lo que me cueste, nunca te voy a dejar. Aunque me pongan calde, no, aunque me quieran matar, me cueste lo que me cueste, nunca te voy a dejar. Aunque me pongan calde, no, aunque me quieran matar, me cueste lo que me cueste, nunca te voy a dejar.